Estoy bien, pero estoy enojada por la asunción. Y por otra parte, recuerden que juego sola. Por ende, van a empezar a verme sola. En teorías generales, los bros quieren ir contra Viriña y yo quiero ir contra Emma. Así que vamos a ver qué tipo de capricho se golpea primero. No voy a juntarme con Viriña. No voy a juntarme con Florencia. Que se vayan de mi cuarto, porque son intrusas. Ambas tú. Este es un mensajito para todas mis compañeras que dormían acá. Soy la única idiota que se quedó desde el 11 de diciembre, así que más vale que me apoyen de afuera en vez de cascotear. No hago campañas gratis por nadie. No me interesa juntarme con nadie, por más que sea estrategia y todas esas cosas. Ya escuchamos a Manuel reírse, que en realidad debería llorar, porque si hay próxima placa y voy palo a palo, se pica. Yo voy a la guerra, me tengo que ir y bueno, guacho, el córter no me alcanza. Pero este Gil me la va a pagar. Por esta. Yo soy full tregua, no importa si los chicos fueron malos o buenos conmigo, yo cuido a mis hermanos, son mis compañeros. Si se llega a escapar uno, se llega a ir uno, incluso yo, como pasó con Zoe, bueno, mala suerte para nosotros. Pero no voy a apuntar contra algo que no quiero. Y si lo quiere hacer, que lo haga además. Listo. Si tengo la posibilidad de quedarme, esto se va a poner picante. Furiosos. Ataques. ¿Qué pasa, Cata, que haces así? No, no, que los furiosos, lo que pasa es que yo tengo un gran problema con los furiosos, que me parece que son lo más nefasto que hay. No entendí la indirecta, escuchá. Pero te pidió ayuda a Furias adentro, a las chicas que estaban en esta habitación. No, no, no. Yo, a ver. Pero Cata, explica bien que no es con Furia, que es por eso. No, no, a ver. Yo no voy a hablar las conductas agresivas de Furia que está teniendo ahora, no me gustan, como también salgo a defender, por ejemplo, cuando inventan cosas de Artur, no sé qué. Hoy salí a defenderla porque para mí no es como la gente dice. A mí lo que no me gusta, más allá de Furia en sí, y las cosas que tiene ella, son su club de fans, que me parece patético, como amenaza, como guita, como guardear acá. Su hermana tampoco me gusta, perdón, lo siento. Y no me gusta la agresividad que maneja todo ese ambiente. Y creo que la está, termina, perjudicando a Furia, más aún que ella y el juego que está haciendo dentro de la casa. No, pero le sirve, le sirve a Furia porque alinea a mucha gente detrás de Furia por temor o porque quieren ser bendecidos por eso. Como Darío. Sí, sí, yo te amo. No, panelistas y otra gente. Hay gente que era de uno. Hoy está cariño. Catarina es el claro ejemplo del antifuria. Para hacer la crítica de algo que es terrible empieza diciéndote son nefastos. O sea, es lo que hacen los antifurias. Y te voy a decir una cosa. Primero guardean y después se quejan. Ahora, perdón, guardean. Yo no soy ninguna antifuria. Yo lo que estoy diciendo es que a mí, primero, yo la conozco, vos no. Segundo, yo no soy antifuria. Yo las cosas que no me gustan de Furia las voy a decir. Y no necesito que ganarme más fans o menos fans a costa de hablar de Furia y ponerme en el pecho y... Otra vez hablando de Furia. No, no puede hablar de usted. Yo viví con ella, vos no. Pero la veo 24 horas mientras vos paseás por toda la televisión argentina. Yo la veo. Como hacíamos antes, ¿no? Yo la veo. Obvio. Pero hoy tengo una responsabilidad que es opinar sobre algo que veo. Como más en la mayoría que se la pasan todos. Pero yo vivía tirando. Yo viví con Furia. Yo la conozco, vos no. Vos la ves por la tele. Sí, qué problema. Alan, ¿y vos qué tenés para decir? Yo digo que se pongan la camiseta de Furia nomás y listo, ya está, es lo que falta. ¿Quién crees que se va a la casa y le irás hoy? Delphi. Ojalá que no, pero Delphi. Ojalá que no. Así que se la gane. Que se la gane. La remerece. Cualquiera de los dos me gustaría, mi amigo. Mi Paco me encanta y Delphi me encanta, pero en esta estoy con Virginia. ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué nos queda a nosotros, por ejemplo, los que nos gusta el juego de verdad y los que nos gusta Furia? Porque si no, es siempre todo. El que no es furioso, es anti-Furia. No, lo que pasa es lo mismo del otro lado. A ver, a ver, Marisa, Marisa. A mí me parece que está buenísimo si te gusta el juego de Furia, pero no podés justificar todo. Pero no, tenés que ser objetivo. Hay cosas que no podés decir que están bien. Como, por ejemplo, ¿a cuál te referís? A la mayoría. A los últimos cuatro meses. Pero pará, porque uno termina justificando algo que está haciendo adentro de un fudre, además. Yo no digo que venga acá y te pute. La vida real es otra cosa. Cristian, Cristian Uspot. Yo creo que lo que molesta no es el fanatismo por Furia, está perfecto. El tema, yo creo que choca un poco cuando la doble vara empieza, porque cuando Furia hace todo este tema de ejercer violencia o no, porque es un juego, o hacer algo que a nosotras no nos gusta, pero a ustedes sí está todo bien. Lo hace Virginia, está todo mal. Lo hace Agostina, está todo mal. Lo hace Lucía, lo hace Catalina. Bueno, ¿quién lo dice y quién lo hace? Es con la vara que se nosotras pasa. No, estás equivocada. A ver, Laurita. No, de niña. Estás equivocada. Yo no le había a Diana a salir. Me dejaste hablar. No es a chichicas. No es que no... A ver, a uno. Diana. Vos estabas adentro de la casa. Placa, yo te defendí. No es que no dice quién lo hace. Es quien logra sacar a los jugadores. Eso es, mi amor. Es un juego. No es que no dice. Virginia dijo, yo la mato. Si Virginia mañana está acá, jugó mal. Dice lo mismo que Furia, pero la jugó mal. Si gana hoy... Dijo lo mismo, está acá. Catalina dijo lo mismo, está acá. Yo no dije esa cosa, disculpándome. Ella dice y está ahí. Yo no dije absolutamente nada de la cosa que dijo Furia. Y ustedes... No. No, no, no. No dice esto. A ver si ya voy a cerrar. ¿Quieres que te claposa? No, no, está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. Está bien. No, no, no me parece. No, 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 no. ¿Cómo que no, Marisa? Mi amor, agusta de todo. Y ella se queda dentro de la casa y saca a todos. Es que jugó bien. No. Es que jugó mal. Se compró al público, mi amor. ¿Cuántos gobiernos hay que dice que la gente está mal? Bueno, a ver, a ver, a ver, un minuto. La gente no siempre le dije bien. No jugamos mal. No jugamos mal, perdón. Bueno, enfocamos un poquito la casa porque...